Un poquito seco estos días que no espero que no haya tanto fango como otras veces. Va a ser tres rutas, vamos a salir de aquí mismo Calley y terminamos en Guayama. Vamos a ver varios tramos de carretera, voy a decir que bastante largos, para conectar una con la otra. Bueno, ya estamos aquí en Calley, estoy en Walmart. Vamos a estar saliendo un grupito de 20, 25 guaguas, vamos a estar corriendo tres rutas de Calley a Guayama. Espero que no estén tan extremas, pero vamos ready por si acaso hay fanguito. Hay varios con guinches, hay varios con gomitas. Ellos van preparados para todo por si acaso. Si no estés bien preparado, pues le damos la mano hoy. Así que vamos a seguirlo para ir arrancando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por ahí? ¡Gracias! 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 ¡Le vieron por la frente! no, vete, vete vete, vete síguelo, síguelo con miedo, no caigan medio fango vamos a moverlo ahora vamos no, creo vamos a moverlo no, 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 no vamos a seguirlo ya estamos cruzando los primeros de la parte en pantano de Caritas pero está bien cómodo, está seco aquí llega tiempo que no llueve ok no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está buena, está buena. Ya pasa, eso está duro. Ahora suavecito, dale. Un poquito para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale un poquito. Ahora. Ahí mira. Dale, dale. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale. Dale para atrás, dale para atrás. 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 Dale para atrás. Dale para atrás. ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos saliendo de la primera ruta, Carite. Estamos en camino a la calle para seguir lo que va a ser el recorrido del día de hoy. Ya por estar seco fue algo más fácil, no hubo problemas en el área donde normalmente hay mucho fango. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.